Hola, hola, ya estamos de vuelta. Hola, hola, ya estamos de vuelta. Hola, hola, disfruten, disfruten de esta transmisión, estamos en vivo. Desde la Municipalidad Provincial de Pau Cardel Sarasara, que ya se han manifestado, los trabajadores, el alcalde, los regidores se han manifestado y les han regalado cuatro cajas a la comparsa de Uri Guayas. Aquí estamos, la comparsa del barrio de Uruguayas La comparsa del barrio de Uruguayas Patrono de nuestro pueblo, patrón de nuestro pueblo Santiago a pasarle pausa Su fiesta y carnavales, dos tradiciones centrales Su fiesta y carnavales, dos tradiciones centrales Un abrazo para Diego Mariño Guardia En Europa, seguramente en España Nos ha enviado 99 estrellas Hemos quitado de nuestras transmisiones Esos videos publicitarios molestos que interrumpen las transmisiones en vivo Y si quieren pueden mandarnos estrellitas Para reconocer nuestro trabajo Gracias Diego Por pausa, siempre guayacha Hemos morado ya machina y antes de nada en pausa Hemos morado ya machina y ahora es un guayachero La gente de la municipalidad provincial Vamos Walter, vamos Walter Gail, ¿qué tal? Vamos Manny Tani Hola Don José Hola, hola Aguayachar Rosa, ¿cómo estás? Foca 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 Sí Fio Hola, hola, hola ¿Dale? ¿Dale? ¡Muy serio va! ¡Besante rojo y negro! ¡Cantando y bailando! ¡Besos! 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 ¡Qué pena mi pausa por nuestro alcalde! ¡Qué pena mi pausa por nuestro alcalde! ¡Ya pasó un año y mi chía echó! ¡Solo bajo y palo! ¡La gestión pasada! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Le están cantando al alcalde provincial! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora ¡Suscríbete al canal! Nuestra regidora se quedó sin trono Nuestra regidora se quedó sin trono Por hacerle caso a ciertas personas Ella se veía la segunda dinámica ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! Es el que ha ocurrido en nuestro estadio No estarás pensando Sembrar la patita Olla rica, pera Nadie se salva Nadie se salva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andan disputando por el sillancito Siendo jefecitos Solo por ahorita ¡Solteras! 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 Y la agüita Julia ya no dice nada Y la agüita Julia ya no hace nada Porque se la pasa mostrando sus trajes en videollamadas Siempre se la pasa Ahora sí, eso sí, ahora sí, ahora sí, eso sí Señor gerentito, vos está en peligro Señor gerentito, vos está en peligro Sin el presupuesto de los guachimanes Hoy se lo gastaron en el matrimonio Nuestra amigo orejas Ahora pide estrellas Nuestro amigo orejas Ahora pide estrellas En años pasados Eran maracones En años pasados Eran maracones Más pintado, don José Nuestro humazapa no acredita en nada Nuestro humazapa no acredita en nada Porque se la pasa pura mermelada Porque se la pasa pura mermelada La huaygacha de Niguayas Nuestro humazapa, humazapa Nadie se salva, nadie se salva con por Niguayas A todos nos toca, a todos, a todos nos cae En la mujer de pausa hay dos tomasitos En la mujer de pausa hay dos tomasitos Toma lunes, martes, toda la semana Toma lunes, martes, toda la semana Nuestra policía va a ir a la calle Nuestra policía va a ir a la calle Marley Liz, hola, hola Lo dejaron en la radio ¿En serio estás, ah? No, en serio Quisiera ser policía para pagar todo el día Quisiera ser policía para pagar todo el día Se dedican solo a chatear Ya no quieren ni caminar Se dedican solo a chatear Ya no quieren ni caminar Yori ya dejó la radio ya Está alegrando Ya no puede 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 Cabezón 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 Nadie se salva Ya se van Guayinos Ya se van Huayinos Cantando verdades Ya se van Huayinos Hasta el próximya año Hay vida, vidas, chayayay Su arma, vidas, chayay Ay, vida, vidas, chayay Su amena, vidas, chayay Correa ancha, alcalde Correa ancha o no? Claro que sí ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está el carnaval? No, bien, bien Yo creo que la costumbre de nuestro pueblo Se tiene que seguir manteniendo y cultivando Este año queremos trabajar el tema de De que también se pueda proclamar nuestra guaynacha Como patrimonio cultural también de la nación Este año se está logrando con la fiesta del patrón Santiago Apóstol Y similar a ello queremos trabajar, ¿no? En el tema cultural estamos trabajando bastante Y esperemos que en algún momento nuestra ministra nos pueda visitar a pausa Para que también conozca nuestra cultura Nuestro turismo que tenemos Hay mucho que hacer por esta provincia Sabemos que hay cuatro años es poco Pero es lo que podemos hacer, ¿no? Esforzarnos a lo máximo La letra de Guayas dice Ya pasó un año y nuestro alcalde Miliche ha hecho, dice Bien, sí, yo creo que este primer año Bueno, hay cosas pequeñas No de envergadura Pero sabemos que estos proyectos también demoran un poco, ¿no? Entonces estamos trabajando en ello Porque en un año va a ser imposible lograr proyectos grandes Como el canal de Riego Pausa O el mismo Vago con Gonza Entonces poco a poco lo vamos a hacer Y de la mano con nuestras autoridades De la mano con nuestro pueblo, ¿no? Y nada, pues eso es el mensaje Yo me siento bastante contento Que nuestros hermanos de Guayas Y todos los barrios nos visiten A nuestra municipalidad No hay que cerrarle la puerta a nadie Sí, así es El día de ayer tuvimos un pequeño incidente Pero, bueno, nos disculpamos Ante el barrio de Tapillo, ¿no? Pero ya, sí, hemos estado también con ellos ayer Muchas gracias, Juan Kevin A seguir disfrutando, alcalde Así es Listo, gracias al alcalde provincial Hay que tener correa Y así se está disfrutando de nuestro carnaval En la municipalidad provincial de Pauca del Sarasara Con la visita de la comparsa del barrio de Uringuayas Y aquí sigue la UGEL Después de la UGEL se van a ir al hospital Y es toda una jornada guayachera El día de hoy, martes Así que vamos a acompañar Al barrio de Uringuayas Y a las demás comparsas Que seguramente han salido Pero todavía no las vemos, ¿ah? Sí, todavía no las vemos a las comparsas Estamos por el momento con el barrio de Uringuayas Descánsame, descánsame los músicos No, 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 no Ahí estamos Listo con la guayacha El cariño de la municipalidad Bueno, como siempre Kevin, aquí la costumbre de nuestra tierra Hoy, martes Puclay Visitando las instituciones Y obviamente, recibiendo el cariño de toda la población Salud contigo Salud, salud, salud Un gran abrazo Para Edmundo Retamoso Que creo que no está en pausa Se está perdiendo de la fiesta De la guayacha ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso? Mil soles Mil soles Bueno, José Cholo Vamos con más música Música Se están re-hidratando los músicos Se están re-hidratando los músicos Música Música Esa banda, esa banda, porfí Guayno, guayno, dice Música Un guaynito, vamos a cantar La gente se está re-hidratando los músicos La gente respira Descansan Toman sus cervecitas Toman sus cervecitas Manoelero Un maio Un maio Un maio Un maio Un maio ¿Quién está re-hidratando los músicos? No, no, no Cholito Cordillerano Cholito Cordillerano Cholito Cordillerano Porfi Eso Ya un mazapa Porfi Eso porfi Oh Walter, un bailito Vuelvo el silencio Cholito Cordillerano Cholito Cordillerano Cholito Cordillerano Cholito Cordillerano Cholito Cordillerano No hay garganta, Walter No hay garganta Mucha guaylecha En esta oportunidad voy a felicitar a los amigos Y agradecer también a todas las comparsas que han tenido esa oportunidad de estar demostrando la parte cultural aquí en nuestra provincia Pauca de Salazar, a los anexos, a los barrios Y por qué no decirles que ellos han demostrado el zapateo, la alegría, el pergurio para que se deleite la población en general Más bien gracias a Kevin por visitar la municipalidad provincial, la puerta de la municipal está abierta a todas las comparsas Visite nomás Hoy vamos a empezar la sesión de consejo pero nos llegaron muy temprano y tenemos que compartir con ustedes A disfrutar, a disfrutar Vamos Walter Viene un Cholito Cordillerano Yo soy el Cholito Cordillerano Hijo de Salazar Yo soy el Cholito Cordillerano 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 Hijo de Salazar Al pie de tuyo me van a hacer un hombre patricicando ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! Con mi caballo, con mi dueño respeto, y mi tierra de la mano. Con mi caballo, con mi dueño respeto, y mi tierra de la mano. Con mi caballo, con mi dueño respeto, y mi tierra de la mano. Con mi caballo, con mi dueño respeto, y mi tierra de la mano. Con mi caballo, con mi dueño respeto, y mi tierra de la mano. Con mi caballo, con mi dueño respeto, y mi tierra de la mano. Le he querido tanto, ay, 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 también le he querido tanto. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Ahora sí! Un gran abrazo para Carlos Álvarez de Serra, disfruta de los carnavales a través de la radio. Gracias, Carlitos. ¡A Guayachar! No debes pensar que soy meleca, toda la vida yo lloraría. ¡Eso! No debes pensar que soy meleca, toda la vida yo lloraría. Sé que sufriría por mucho tiempo, tarde o temprano yo lloraría. Sé que sufriría por mucho tiempo, tarde o temprano yo lloraría. Vamos con este guaynito, un mal de ausencia. No debes pensar que si me dejas, toda la vida yo lloraría. Y la letra también que nos dice, que el pueblo pausa, me voy a ir. Pero si tú me quieres, negra del alma, forma murallas para quedarme. Al estilo de los radiantes del zarazara y este mal de ausencia, con curi guayas. ¡Añañao! El pueblo pausa, me voy a ir, lejos, muy lejos, pero muy lejos. El pueblo pausa, me voy a ir, lejos, muy lejos, pero muy lejos. Si tú me quieres, negra del alma, forma murallas para quedarme. ¡Eso! El pueblo pausa, me voy a ir, lejos, muy lejos, pero muy lejos. El pueblo pausa, me voy a ir, lejos, pero muy lejos, pero muy lejos. Y la letra también que nos dice, que el pueblo pausa, me voy a ir, lejos, pero muy lejos. Y la letra también que nos dice, que el pueblo pausa, me voy a ir, lejos, pero muy lejos. ¡Eso! 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 ¡Eso es vida, el resto es mentira! ¡Eso es vida, el resto es mentira! ¡Eso! 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 Hace calor ahí adentro, ah! Salimos un rato para respirar. Y ahí está. Nos han rellenado de pintura. ¡Eso! Gringayo Perdón, perdón, perdón Ah, Wilson Más saludos a la familia Estoy recontra... Güey, de achero Lógico La segunda vez que paso carnavales Y para mí es genial Porque uno tiene que demostrar la cultura y la vivencia así, a rojo vivo, diario Y está genial Los carnavales están genial, de verdad Buenazo Un saludo para mi mamá y mi mamá que están en Estados Unidos Ellos estarían aquí Ya estarían aquí, ya Ya estarían aquí Pero ahora nos tocó A seguir, a guayachar Ya no hay garganta ya Eso quiere decir que se ha gozado bien la guayacha La garganta destrozada por tanto cantar Lo están haciendo cantar ¡Venga! 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 Continue a grabar ¡Venga! Sousi, Sousi, préstame tu sombra, Sousi, Sousi, préstame tu sombra. Mientras, mientras, caipican hay calma, permanecen hay calma. Mientras, mientras, caipican hay calma, permanecen hay calma. La tía sigue cantando, guainitos de antaño. Mientras, caipican hay calma, permanecen hay calma. Mientras, caipican hay calma, permanecen hay calma, permanecen hay calma. ¿Cómo está disfrutando los carnavales, don José? Muy bonito, están festejando y nos ha visitado acá la municipalidad. Es una satisfacción, una alegría. Es una costumbre ancestral. No es de este año, de otro año. Y qué bueno de que haya alegría, que canten, que bailen con bastante respeto. Me alegra muy bien, me alegra muy bien. Suerte y seguir festejándolo, alegrándonos acá. A bailar, a bailar. A bailar. Salud, salud, salud. No, 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 como está tu mano ocupada un poco. Salud, 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 salud. Salud, salud, salud. Se le está resbalando, se le está resbalando. Otra vez. Hasta que salga más música, vamos a respirar afuera. Respiramos un ratito aquí afuera. Una mañana de intenso sol en nuestro pueblo de Pausa. Hasta que suene la música, vamos a respirar un ratito acá. Están abasteciendo bien. Eso, Cholo. No, estoy poniendo, les ha salido esto. Ya se le manobró. ¿Cuánto se va a hacer? Ahí. ¿Reporté por un día? Vamos. Vamos por allá, vamos por allá. ¿Reporté por un día? A ver, a ver, a ver. Salud, 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 salud. Salud. No, 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 no. Mira, si Kevin no tiene pulso, tú menos, ¿sabes? Ya. A ver, a ver, la gente de la mona, la gente de la mona, saludan, 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 saludan a sus familiares, a sus amigos, todos por ahí. ¿Qué está saliendo? Estamos en martes de carnavales. Reporteo por un día. Reporteo por un día, reporteo por un día. Los carnavales, los carnavales, los carnavales, los carnavales. Aquí estamos con la reina, con la reina de Guayas. Bueno, ahí está, ya se disculpó. Reporteo por un día. Reporteo por un día. ¡Suscríbete! 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 No se mueva Ah, con eso, ¿no? Ya mueres como camarón No, se choca muy sencillo Lo chocan y Es que ese chambal está mal Trata de tenerlo así recto Para que no se mueva No, sino que lo han chocado Cuando se choca, lo agarras acá, lo apagas Y lo vienes a prender Ya Estás grabando mucho techo Ya, bien ¿Esto está bien? Gracias. Gracias. No hay ceviche, no hay ceviche, hoy no hay ceviche. Gracias. 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 y alejemos los corazones guayquinas. Si me has querido, si me has amado, guayquino. Dame un besito, dame un abrazo, guayquino. Dame un besito, dame un besito, guayquino. Dame un besito, dame un besito, guayquino. Dile guayquino, en esta fiesta de carnaval es guayquino. 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 El reportero no ha apagado el audio. Es chinchoso, es chinchoso. Ahí está, se ha apagado el audio un ratito. Es chinchoso, es chinchoso. Es chinchoso, es chinchoso. Es chinchoso, es chinchoso. ¡Ahora sí! 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 ¡Hájole! las guayinas, las guayinas cantoras, que nos regalan su guayacha, nos regalan las letras de nuestro carnaval. ¡Vamos, Miguel! ¡Eso! ¡No hay nada que hacer, el mejor, el mejor, el mejor quemadito! ¡Vamos, Nimer! ¡Eso! ¡Vamos a partir, Nimer! ¡Vamos a partir, Nimer! ¡Eso! ¡Va, Vero! ¡Va, Vero! ¡Viva, Vero! ¡Viva, Vero! ¡Viva, Vero! no puedo, no puedo zapatear se mueve, se mueve la toma se mueve hola, hola, hola 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 ¡Buena Florino! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ese Cholo! ¡Salud! ¡Salud Florino! ¡Es un Tomasito! ¡Acá está el otro Tomasito! Normalmente vamos a reclamar Porque acá no somos dos Tomasillos Somos como todos ¿Como todos? Somos como todos Normalmente va a ser su reclamo Reclamo por mala Bajo oficio Al compositor de la letra de Guayas El reclamo tiene que ser bajo oficio No, y vamos a llevar a ¿Cómo se llama? La Huita Para que Guayana transfiera y sea legalmente las cosas todas Un gusto amigo Recibirte acá Tenerte con el barrio Guayas Tú siempre acompañándolos Muy bien por ti Creo que tu papá ya se escapó Se lo has llevado Se lo has llevado de las orejas, Tayuri Igualmente un saludo a todos mis primos Que están en Lima, en el extranjero A Joro, a Joro, está bien, ¿no? Sí, a Joro, a mi prima Katy que está en España A Pili, Mili, que están por allá Bueno, a Lenita que recién se está resucitando Creo que ya va a aparecer A mi hermana, a mi pareja Fresita que también está en Lima Con mi hija, con Ariel Y a todos mis tíos también que están en Lima y en el extranjero Saludos para toda la familia A gozarla Al menos disfrútenlo a la distancia También para los amigos ¿Qué les queda? Para Carlota Seguro están lavando algunos servicios por ahí Lo extrañamos y a todos los amigos Ojalá que un pronto retorno Y que vuelvan a disfrutar de esta Esta alegría que son los carnavales Dos mil veinticuatro Gracias Titico, Titico, está llorando Viendo a los pobrecitos carajo Y bueno, gracias cabezón Eh... Este... Supongo que pasarás soltero hasta el quince Y antes el quince retomarás por tu relación, ¿no? Jajaja Una... Una pequeña molestia acá Una... Una lágrima en el zarazara Jajaja Saludos, amigo Dale, dale acá al cabezón Chuño Dante Acá estamos Aquí estamos ¿Dónde está mi romaca? Mi romaca tenía que estar acá también Ay, mía, mía Mucho, mucho, mucho Mucha espuma Hay nomás, nomás Hay nomás Poco, nomás Hay nomás Hay nomás Hay espacio, nomás Jajaja ¿Qué es eso? Poco, nomás Espacio, nomás Espacio, nomás La muntita, nomás Ah, qué rico Ah, qué rico Te dije que traigas heladas, ¿ves? ¿Está rico? Sí, mi romana está fresca Ajá Vamos a escuchar, vamos a escuchar Bueno En nombre del Valle Guayas En nombre de la comparsa del Valle Guayas Uruguayas Queremos agradecer la hospitalidad de la UGEL Sabemos que no está el director Sin embargo, está el personal que está aquí con nosotros Los Tomasitos están aquí, completos Con su aburridor ¡Uy! 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 Que vengan, que vengan los Tomasitos de Dios ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! para Sara. Día martes, día del carnaval. Martes. Ajá. Hay que cantarle al tío carnaval que queremos, tenemos con él. Hay que disfrutar. Salud tía. Salud. Salud. Rosado. Hay energía todavía de mamá Silvia, está con nosotros. Sí, todos los años. Nos falta nectalí en el ritmo. Ajá. Un tío neto, ¿no? No, 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 no. Las letras se componen un ratito de descanso. En un Chepis. En un Chepis lo hace ya su canción de baile. Cuatro tomasitas de un agente. Cuatro tomasitas. Cuatro tomasitas. Dos eran cuatro. Pao. Se paga la puta. Hola, hola. Hola, hola. Aguayochara. Vamos a cantar, vamos a cantar. ¿Cómo te llamas, papi? Adiel. ¿Cómo te llamas? Adiel. Adiel. Ahí está, Adiel. ¿Cómo te llamas? María Paz. María Paz. Ahí está. Con cariño, con cariño. Es la pintora de de Uswa. Se dejan pintar nomás. Vamos, Pirlo. De Pararca, Chalo. Un saludito para Pararca. Pararca guaybachero. Como tiene que ser. Vamos, gringo. Salud. Aquí en pausa. Así se celebra. ¿Para qué irte a Cajamarca si en pausa lo bozas así? Está pintado, gringo. Pinta gringa. Así tomamos los cocinos. Vamos, Chalo. Salud, salud. Hola, hola, hola. Por Pararca toda la vida. Vamos, gerente. Con agüita, hermano, con agüita. Hay que recuperarse. Hay que recuperarse un poco, ¿no? Bonita la costumbre. Felicidades a los cocinos. Muy bonita persona. Vamos, gerente. Dani. A Guayachara. Salida. A seguir disfrutando, ¿eh? Sí, sí, a seguir. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Talco, 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 talco. Rondinga. Salud, Chalo. Ay, 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 ay. Salud. Espera, espera, espera. Yo agarro, yo agarro. Espera, espera, espera. No seas liso, perro, dime. Está temblando. Anda temblando, perro. Salud, salud. Hola, hola, hola. Hola, muchachón. Oye, pero, ¿qué necesidad de grabar en vertical? Es que no, se actualizó Facebook y yo no pude grabar en horizontal. ¿Por qué? Se actualizó Facebook, no me deja poner en horizontal. Sí, voy a pensar, voy a pensar. No ha valorado la transmisión. Bueno, saludos. Yo quiero, este, saludar a la gente de pausa. Quiero ver el abrazo, el abrazo fraterno. ¡Ah, pericote! ¡Ah, roedor! ¡Ruedar! ¡Ah, roedor! Un pequeño roedor. Pequeño roedor, listo. Un saludo para toda la gente. A disfrutar. Y en especial para las personas que nos visitan, ¿no? Desde muchos años venimos celebrando nuestra guayacha pausina los días martes. Hay muchas personas que no han podido venir, pero invito, invito para el otro año a todos que hagan lo posible. Y vengan. Y gocen. Y gocen. Porque el día martes es lo mejor. Esto es carnaval. La entrada es una competencia. Es un concurso. Es una danza, ¿no? Pero el día martes es la vivencia del pausino carnavaleno. Lo que se goza. ¡Claro! Lo que se goza, Cholo. ¡Vamos a darle! ¡Salud, salud! ¡Vamos a darle! ¡Salud, Cholo! ¡Salud, Cholo! ¡Salud, Cholo! ¡Salud, profe! ¡Salud, salud, profe! ¡Salud, Cholo! ¿Es el encargado de...? ¿Es el director encargado? Sí. ¿En la encargatura de la dirección, no director? No, Florinho. ¡Claro! ¿Qué tal? ¿Cómo lo está gozando? ¡Qué bonito, verdad? La gente aglomerada acá, celebrando los carnavales de nuestra pausa, querido. Y más todavía con nuestro barrio Guayas. ¡Salud! ¡A gozarla, bro! ¡A gozarla! ¡A gozarla! ¡Hasta donde se pueden! ¡A gozar! ¡Ahí está! ¡Salchor! ¡Me tanqueas hoy! ¡Jajaja! ¡Loriño! ¿Cuántos Tomasitos hay acá? ¿Cómo están los Tomasitos? ¡Jajaja! ¡Carlos! ¡Tres equipos son tres! ¡Tres equipos son tres! ¡No! ¡Somos como todos, dice! ¡Arron también te da el cuento! ¡Jajaja! ¡Arron también somos los Tomasitos! ¡Como todos, dice Carlitos! ¡Acá somos como todos, dice! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, señor! ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Otro... ¡Yeah! ¡No! 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 Hola, gozando, 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 Ángela, salud, salud, vaso lleno, las pausinas toman así, vaso lleno, a vaso lleno, Marley, ¿por qué te escondes? Es que quienes quieren orden, pues, nuestra regidora municipal, Merley Álvarez, disfrutando, ¿qué tal? ¿Cómo estás disfrutando el carnaval? Ay, muy bien, la verdad es que estoy aquí, pues, en ambiente, con la que aquí, con la población, hay que disfrutar, es nuestra fiesta, gozando, 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 salud, a ver, seco y volteado, Ángela, seco y volteado, te están viendo, te están viendo. Por eso mismo, estoy viendo. Mejor volteado. Sego volteado, sego volteado. Tú mismo eres. Dale, dale, dale. Vamos, Ángela. Eso. Eso. Hola, Dani. Jessy, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hola, hola. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Disfruten, disfruten. Así es. Acá se goza bien. Acá se goza bien. No hay más. No hay más. Los Luchos. Sí. Sigo haciendo mierda. Sigo haciendo mierda. Señor. Señor. Hay que irte a Juanuco. ¿Pero si se traen a los músicos de Guadalupe? No, una semana antes salimos con Guadalupe y la otra con Guayas No, los músicos se vienen a Guayas porque dicen que hay más chicas Al menos con la cariño Hay más chicas, dime Eso, Genio ¿Qué dice el carnaval? Está gozándolo, especialmente venir para el carnaval Esa es la fiesta donde divertimos a nuestra Sánchez Así es, hay que seguir gozando Hay que gozarla Hay que cantar, gozar, como siempre Así es, toda la composición de que hacemos Guayas Y esa alegría, ese ritmo, esa alegría que se contagia a todo el pueblo Y a todos los que para la próxima vez vengan a Guayachara A gozarla Por Lucho Orgulloso con vuestros hijos A feliz Guayacheros No llores, don Lucho No llores Una lágrima del Sarasara Un saludo, bueno Sabes que mis abuelos los Chaplines Han sido Guayacheros por naturaleza Y por eso, eso se llame la sangre Y vamos a seguir cultivando esa costumbre Esa cultura que tenemos presente Así es Kevin, muchos años más Vamos a ver, Genio Gracias No vas a atender No te dejan Cholo De la barra cevichelera José Peralta Y quien dicho sea de paso siempre Se compromete con nuestro trabajo que hacemos nosotros Y nos ha auspiciado lo del traje carnaval La barra cevichelera Vamos gordito Ahí, ahí, ahí Vale, Cholo, salud, salud Hola, Luce Una gran artista de nuestro pueblo de Pausa, Lucero Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarlos Yo me dirijo a pintar Autodidacta, pero ahí vamos Espero ser hija predilecta de Pausa Descanzada Ponerme en orgullo a mi pueblo Tengo un total orgullo En la feria los espero Nuevas pinturas Pinturas de la Puerta de Santiago ¿Cuántos años tienes, Lucero? 19 ¿Y a los cuántos años empezaste a descubrir ese arte que tienes de pintar? Pintas muy bonito Muchas gracias A los 14 años empecé Autodidacta Sin nada de profesión ni nada Puro pulso limpio Así es Ahora, a bien tarde Yo me acuerdo Que tú pintaste Creo que fue el año pasado O el 2022 Pintaste al Patrón Santiago Lo pintaste En el medio del Torino Y te salió muy bonito Muchas gracias Este año me alizan Y yo lo hago a colores A colores lo hago Es muy bonito Me alizan La pintura del apóstol Santiago En la arena del Toril de Pausa Lo hace Lucero Aquí Una taurina Este año Si es que lo desean Diseño el cartel O lo que pueda Dale Lucero Muy bonito Muy bonito Gracias Número para pedidos Número para pedidos Número para pedidos 914-264-342 Y Facebook Arte con Lucero Ahí pueden ver mis trabajos Ahí Si desean Pinturas Muchas gracias Salud Salud a mi A gozarla Te toca Te toca Te toca Te toca Aquí está nuestro reporteo designado Te toca Picholo Pero antes voy a hablar con Davis Ahí es ¿Por qué no quiere que te graben? Picholo Saluda Saluda Picholo Anaconda Anaconda Saluda al ganado Saluda Mar de Guayna 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 Guanuqueña Nacionalizada Guayna Como Corpi El corazón Así es Picholo El barrio de Guayna Su papá se está divirtiendo Al menos una vez al año Gracias Kevin Y no es hoy día nada más Sino desde el domingo No, yo solo hoy día Solo hoy día nada más El trabajo a veces no dejan Solo para la cámara No, no, no Tú no me has visto concursar el domingo Si no me has visto Si no Concursaba Guayna Ganaba Vamos con música 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 Están componiendo letras Para los tomasitos de la UG Dice Guayas es otra cosa Están sacando letras Para los tomasitos de la UG Dice Guayas Pinta gringa Vamos Pirlo Música, música Esa banda Porfi Esa banda Como te aclaman Chalo A los tomasitos Bueno, bueno Son tres Son tres Ahora son tres Cinco Cinco Son tres Son tres Son tres Todos son tomasitos Todos son tomasitos Dice Y nos miren Entre licor y licor Vamos a cantar Entre licor y licor Música Música Esa banda Porfi Esa banda Vamos a disfrutar Hay que gozar nuestra guayacha Como tiene que ser Tantos años La primera experiencia Sí Total Ver El ritmo contagioso El baile contagioso La carisma Y un mensaje Para mi irmá Que yo sé que están Escuchando Siempre campeón Y mañana Mi irmá Que se pasea Por todos Pausas Así que Sí, mañana sale ¿No? Ya estoy dando La primicia Y gracias A amigo Valdivieso Muy contento Muy feliz Por tu atención Porque no es fácil Estar parado No es fácil Yo te he visto anoche Ahí en la plaza Después te he descansado Solamente a las 10 Te he levantado A las 5 Con el primer Camaratazo Lo importante es eso ¿No? Y hay que echarle también A gozarla A gozarla Hay que echarla Hay que echarla La música La música El compás De Uri Guayas Lobo Jiménez Bueno Es la segunda vez La segunda vez Que participo En los días En la entrada El día de ayer Y hoy día Con dos hechas Completas De la experiencia Que han tenido Las otras veces He participado En la entrada Nada más Y ahora sí A gozarla A gozarla Vájalo 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 A nuestras autoridades Les gusta que les canten Les gusta que les canten Al alcalde Al gerente A todas les gusta que les canten Porque no se despegan De las guayinas Nuestras autoridades En la guayacha de Uruguayas Patrono de nuestro pueblo, patrono de nuestro pueblo Salga va a pasar de pausa Su fiesta y carnavales, nuestras tradiciones centrales Su fiesta y carnavales, nuestras tradiciones centrales Aquí llegan los guayinos, aquí llegan los guayinos El barrio más aguerrido, en honor a Doña Manchila Y en tesana de pausa, en honor a Doña Manchila El corazón guayachero ¡Es así! ¡Ahora sí! ¡Es así! ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Así! ¡Ay! Los colchos y las zapachas, los colchos y las zapachas, la gente que está en la calle, con lindos y colores, se creen como las que hagan, con lindos y colores, se creen como las que hagan. No, no puede ella, solamente se sienta, no se haga. ¡Vamos, Corby! Cada año en los barnevales, cada año en los barnevales, los aguerridos de Guayas, ingresan de rojo y negro con mucha alegría. Ingresan de rojo y negro, cantando y bailando. ¡Eso, eso! ¡Vamos, Diego! ¡Eso sí, ahora sí! ¡Eso sí, ahora sí! ¡Qué pena mi pausa por nuestro alcaldir! ¡Qué pena mi pausa por nuestro alcaldir! ¡Ya pasó un año y ni día he hecho! ¡Ya pasó un año y no la gestión pasada! ¡Ahora el rico Hachi se ha puesto de moda! ¡Ahora el rico Hachi se ha puesto de moda! ¡Porque nuestro alcaldir lo volvió famoso! ¡Esta es la manera del aniversario! ¡Ahora el rico Hachi se ha puesto de moda! ¡Se quedó sin trono, nuestra regidora! ¡Se quedó sin trono por hacerle caso a ciertas personas! ¡Ella se creía la segunda lina! ¡Ahora el rico Hachi se ha puesto de moda! ¡Ahora el rico Hachi se ha puesto de moda! ¡Ahora el rico Hachi se ha puesto de moda! Oye, Waltercito, es el que ha ocurrido Oye, Waltercito, es el que ha ocurrido En nuestro estadio no estarás pensando Sembrar la papita o la rica pera ¡Bailas, bailas, 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 bailas! El doctor Muelitas y el doctor Copitas El doctor Muelitas y el doctor Copitas Andan disputando por el sillancito Sientan felicitos solo por ahorita ¡Bailas, bailas, 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 bailas Y la agüita Julia ya no hace nada, porque se la pasa, mostrando sus trajes en videollamada, siempre se la pasa. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Eh! 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 ¡Otro Tomás! ¡Otro Tomás! ¡No, no, no! ¡Agárate! ¡Otro Tomás! ¡Un canada! ¡Porque se la pasa! ¡Una mermelada! ¡Porque se la pasa! ¡Una mermelada! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es vida, el resto es mentira La fiesta del Carnaval Pausino 2024 en su tercer día Martes 13 de Carnaval Nuestra policía para el Chacihuejo Nuestra policía para el Chacihuejo Leyendo papeles en operativos Luego se dirige a comer pollitos ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Formas parte de los Tomasitos, dicen ¡Gracias! Y somos varios, hay varios que se están salvando ¡Sí! No se han organizado bien guayas ¡A la sala no agarramos! Para bajar todo el día ¡Eso! Quisiera ser policía Para bajar todo el día Se dedican con la chancha Ya no quieren ni caminar Se dedican con la chancha Ya no quieren ni caminar ¡Eso! ¡Vamos, oro! Diego ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Vamos, Jesse! ¡Que suene, que suene! ¡Nadie se salga con morigüey! ¡Nadie se salga! ¡A todos nos caen! ¡A todos! ¡Eso! ¡A ver, señores! ¡Un poquito de silencio! ¡A ver! ¡Eso! ¡La sala! ¡A ver, señores! ¡En silencio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Upa, no! ¡Eso! 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 Bueno, hablando del primer toro, los Tomasitos acaban de traer cuatro gajas de cerveza. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Una caja es para ellos, dice. A ver, señores. La última noticia. ¡Silencio! Tres para tomar acá y uno para ellos. Bien. También queremos agradecer a la gerente de la municipalidad que hace un rato nos trajo otras cajas que hemos compartido. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. ¡Bien! 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 El barrio casi agarrido Que dice que dice El chismoso y la chismosa Que dice que dice ¡Salud por este carnaval ¡Vamos, Chalo, vamos! ¡Cállate tú! ¿Cuál es la municipalidad? No tiene derecho a hablar acá Para nada Regresa a tu lugar ¡Desalogo! ¡Desalogo! Están heladas, están heladas Profe, guayme, guayme Guayme, guayme Por fin Guayme, guayme ¡Déjame, guayme! ¡Déjame, guayme! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ah! 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 Me gusta cuyo tu braza, tu chispa, tu salida y tu entraba. Pero menos la brochera. Pero dice que con esto vas a hacer su mano más. Y ahí... Mira, eso es la única... La única persona que me ha preguntado es una mujer nocturna. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ese carro loco, va! Agárranme. Tampoco va a grabar. Tampoco va a grabar. ¿No puede ser más blanco con tu pantalla? Es puro talco, es que sí. Tomasito Gómez, Tomasito Gómez. Tomasito Gómez. Tomasito Gómez. No puede ser más blanco. No puede ser más blanco. ¡Hola, Alberto! ¿Dónde está? ¡Tampoco va a grabar! ¡Tampoco va a grabar! ¿Dónde está? Tomasito Gómez. Tomasito Gómez. Acá. No, es él. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 N zelizanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanz pausino dos mil veinticuatro que se goza de esta manera ya nos vamos y 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 a recorrer las demás instituciones con la guayacha del barrio de Uringuayas pasa santa clara sale la comparsa de Uringuayas de la UGEL y el destino es el centro de salud de pausa vamos a ir al hospital y 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 Vamos, pinta gringa, pinta gringa Pinta gringa ¡No hay más! ¡Vamos, Wishi! ¡Eso! ¡Ahora sí! 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 ¡Lanza acá a la superfecta! ¡Y la están pintando! ¡No hay más! ¡Vamos, vamos, vamos! Todos cantando, todos bailando, guaylinas Todos cantando, todos bailando, guaylinas Y alegramos los corazones, guaylinas Y alegramos los corazones, guaylinas Y alegramos los corazones ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esos ojitos me han hechizado, guay, 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 guay. Esos ojitos me han hechizado, guay, 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 guay. Esos ojitos me han hechizado, guay, 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 guay. Hace calor, ¿ah? El sol es muy fuerte a estas horas de nuestro pueblo de Pausa. Está 11 y 10 de la mañana del martes 13 de febrero. Seguimos disfrutando del carnaval pausino en su tercer día. Estamos a 20 grados. Intenso sol a estas horas de la mañana. Cuando el Guay Farrer nos dice que no va a haber lluvias, lamentablemente. Sin lluvias. Ahí está la familia pausina disfrutando del carnaval. Y así se disfruta nuestro carnaval. El carnaval pausino 2024 que se alarga hasta el día de hoy. Por ahí nos han dicho que mañana sale Mirmaca. Mañana miércoles Mirmaca va a estar visitando con su comparsa, la comparsa ganadora Mirmaca. Y se va a alargar. El carnaval pausino se va a alargar mañana. Luego vienen las yunzas. Y no hay cuándo acabar, ¿eh? Se han detenido acá en la botica de doña Margarita. La tía Marga, que lo recibe con su cajita de chelas, ¿sabes? La tía Marga. Siempre guayachera, doña Margarita. ¡Vamos, doña Marga! ¡Eso! ¡Vamos, doña Marga! Talco, 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 talco! ¡Talco, eso! ¡Ya se está pintando! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!